Un 18 de septiembre de 1810 nace nuestro primer intento constitucional, a través de la primera Junta Nacional de Gobierno, la que, por cierto, no desconoce la soberanía del Rey de España. Tras este trabajo se crea el Reglamento para la Autoridad Provisoria del año 1811. Un 4 de septiembre de 1811, desde un movimiento militar liderado por los hermanos Carrera, se buscaba que el Congreso fuera mucho más proclive a la causa y a los derechos de los patriotas. El Reglamento Constitucional de 1812 sale a luz un 26 de octubre del mismo año, el que sigue reconociendo al Rey de España. La religión será católica para el pueblo chileno y también dice que el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Avanzado el tiempo, un 17 de marzo de 1814, en este punto de conflicto militar entre los patriotas y realistas, hace que Carrera sea destituido y se busca instaurar el título de Director Supremo. Este reglamento fue reemplazado por el Reglamento para el Gobierno Provisorio del año 1814. A principios de 1817, el triunfo de los realistas comienza a crear claros indicios de la independencia, la cual es proclamada en Talcas un 18 de febrero de 1818. Ese mismo año se redacta la Constitución de 1818, que instaura el principio de soberanía del país, y se divide en tres provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción. La Constitución de 1822 nace producto de la inestabilidad social y económica, producto de los asesinatos de Carrera y Rodríguez, y esta consagra que habrán tres poderes en Chile, un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Consagra además las garantías individuales, y declara que todos los chilenos son igual ante la ley. La Constitución de 1823, tras la renuncia de O'Higgins, don Ramón Freire promulga la Constitución de este año, la que es elaborada por don Juan Egaña. Esta Constitución buscaba reglamentar incluso el comportamiento privado de las personas, lo que la hizo conocida como la Constitución Moralista de Egaña. La Constitución de 1826 es una constitución federalista, y es elaborada por don José Miguel Infante, que pretendía dividir al país en ocho provincias, cada una con asambleas provinciales y un intendente designado por los municipios, idea que traería por el desarrollo de Estados Unidos, idea que tampoco prosperaría por la falta de recursos de las propias provincias en nuestro país. La Constitución de 1828 fue promulgada un 8 de agosto, y por primera vez un texto constitucional utilizada la palabra Presidente de la República, crea el poder legislativo, un Senado y una Cámara de Diputados. El poder judicial está en esta Constitución, que fue la más completa a la fecha de su promulgación. Es hecha por don Melchor de Santiago Concha y Cerda y Joaquín de Mora. La Constitución del 25 de mayo de 1833 es ideada por Diego Portales, y colaborada por Manuel Gandarillas y Mariano Egaña. A pesar de su ideología, la realizan de buena forma para cumplir con su cometido. Consta de 168 artículos y 12 capítulos, serán ciudadanos con derecho a voto mayores de 25 años, solteros y 21 si son casados, además de poseer un inmueble o poseer algún capital. Este contó con varias reformas hasta el año 1924. La Constitución de 1925 es hecha por don Arturo Alessandri Palma. Tras su exilio, vuelve en León de Tarapacá un 20 de marzo de 1925, que las calles lo esperan con más de 200.000 personas. Retorna con casi todo el poder a la moneda, pero aún se encuentra Carlos Ibáñez del Campo. El presidente decide convocar una asamblea de hombres y mujeres de todos los partidos políticos, tanto de conservadores hasta comunistas, representantes de las organizaciones sociales y del ejército, con el objetivo de preparar un proyecto constitucional que reemplazara a la Constitución de 1833. Estableció además la separación de la Iglesia del Estado y garantizó la más amplia libertad de conciencia y de culto. La Constitución de 1980 se designó una Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, más conocida como la Comisión Ortúzar, a la que se le confirió la labor de crear un anteproyecto de constitución. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones al anteproyecto de 1978 y 1980. El plebiscito se llevó a cabo como referéndum el 11 de septiembre de 1980 y la aprobó un 65.1% de la población, pero la falta de un padrón electoral y restricción de las libertades públicas puso en duda estos resultados. Entró en vigencia el 11 de marzo de 1981 y la que contiene 120 artículos permanentes, 14 capítulos, 29 disposiciones transitorias. Las normas controversiales que tenía esta Constitución eran los senadores designados y vitalicios. La disolución del Congreso por una vez, se crea más el COSENA y también la inmovilidad de comandantes. En el año 2005 se crea un nuevo acuerdo político que dice que tendremos cuatro años de periodo presidencial, las Fuerzas Armadas deberán ser obedientes y no deliberantes y la facultad del presidente para llamar a retiro a los militares y comandantes en jefes. Aquí la nueva Constitución es firmada por el presidente Largo. También realiza un tuit donde dice que la Constitución ilegítima en su origen es la de Pinochet. Mi firma está en las reformas que la derecha permitió realizar y nunca dije que fueron por el pueblo y para el pueblo. Hubo otros cambios que se quisieron hacer, pero la derecha los vetó para mantener sus intereses.